El ojo que todo lo ve Que miedo Este juego da mucho miedo Que es esto Eso es ácido Es que todavía me queda Todavía me queda Joseph, ¿por qué no vienes? Cinema O sea, estas puertas son de ácido No, es que qué miedo Los cuadritos Es que en el 2 Hay unas cosas en el 2 Que yo ¿Qué? No, es que no vienes